... Como bien te sabré, dos ejemplos, si no se ha llamado es porque han demostrado tener excelentes calificaciones durante su estabilidad en la escuela y sus currículums ameritan que se les asigne una misión especial. Es la primera como equipo, ¿verdad? Sí, así es, señor Serrano. La verdad es que estamos bastante ansiosos por saber sobre qué se trata la misión especial de la que nos habla. ¿Tiene que ver con narcotráfico? ¿Trata blancas? ¿O con un problema? ¿O con un problema tisco? ¿O acaso son los seguimientos al crimen de un psicópata? ¿Crímenes? Sí. ¿Psicópata? No. La verdad es que el caso se basa en una leyenda. Pero eso es muy ambiguo, señor Serrano. Ahí es donde precisamente radica la dificultad del caso. Hay una persona, una joven, que ha desaparecido en la zona austral de Chile. Pero cuando nuestros peritos se acercaron a investigar, todos aseguraron que el caleuche había sido responsable de la desaparición y ninguno quiso presentarse a dar declaraciones. Por eso es ridículo, señor Serrano. El caleuche no existe. Creo entonces que antes de cualquier cosa debemos investigar en qué consiste el mito del caleuche y por qué ninguno de los habitantes de la zona quiso presentarse a dar declaraciones. Por más que no te olvidarte, siempre te las arreglas para mantener yo mis recuerdos. Te extraño, Milena. ¡Ay, Luis! ¿Dónde andas? Hasta el señor Serrano se fue. ¿Y tú siguiste ahí con Carlos Bánfilo? Este, lo siento. Es que la misión me trajo demasiados recuerdos. ¿A qué te refieres? ¿Recuerdan que les he hablado de Quileraia? Sí, amigo. Nos has contado el futuro de Quileraia durante tres años y que tenías planes de boda, ¿verdad? Sí, pero... Pero lamentablemente falleció en un accidente, ¿verdad? Sí, pero lo que no les conté es que nunca recuperamos el cuerpo. Y según la gente del sector, ella ahora está a bordo del caleuche, navegando junto al capitán Patricio Núñez y su tripulación. Si quieres, yo puedo hablar con el señor Serrano para que te reasigne la otra misión. Si te afecta tanto, no deberías... No, no te preocupes. Debo saber enfrentar esto y superarlo. La vida sigue, ¿no? Si quieres hablar sobre el tema, cualquier cosa, solo ellos. Sabes que son tus amigos. Sí, los amigos. Y se los agradecen. Pero ahora viene investigación en el curso que debe llevarse a cabo. Vamos, yo no llevo a mi auto. ¡Ah! ¡Qué bueno que viviste a visitarme, querida Josefa! Desde las vacaciones del año pasado que no te veía, ¿verdad? Así es, abuelo. Pero tú sabes, esto de la universidad a uno le quita mucho tiempo. Lo sé, hijita, lo sé. Por eso te agradezco que te hayas hecho el tiempo de venir a ver a este viejo. Abuelo, te puseme una pregunta. Lo que pasa es que tú hayas hecho un trabajo para lado y me gustaría que me contaras alguna historia de aquí, de Chiloé. Pero encantado, querida. Las historias son mi especialidad. ¿Sobre qué quieres saber? ¿Qué sabes de la leyenda del caloche? ¿No te molesta que te grabe, verdad, abuelo? Mientras esa cosa no me pinche y no haga ruido raro, no tengo ningún problema. Sí, el caloche. ¿Alguna vez has visto el caloche, abuelo? La verdad es que yo no. Pero conozco a la hermana de la amiga de un primo que es vecino, de un amigo íntimo, de una persona que sirvió. ¿Y el caloche es malo? Quiero decir, secuestra personas, roba ocellas, asaltabarcos y cosas por el estilo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, querida! El barco es... El caloche es un barco fantasma que se dedica a recolectar alas. Todo aquel que muere del mar queda a bordo de este navío de manera permanente hasta el día del juicio final. ¿Y el caloche tiene algo que ver con el holandoserrante de los piratas de Perú? Puede ser, ya que cada país usa nombres distintos para hablar de un mismo fenómeno. En fin, el Caleuche es un barco fantasma que en ocasiones puede disfrazarse de niebla y en otras de un simple madero flotando sobre el océano. ¿Y conoces alguna historia que es interesante? ¿Qué está relacionado con este barco? Ahora que no mencionas, hija, hace un tiempo escuché una historia que me hizo recordar otras tantas que ya había oído. Por lo que me acuerdo, un joven de la capital y su linda novia vinieron a Chiloé de vacaciones. Pues pensaban conocer el sur de Chile y a la vuelta querían casarse y formar una familia, pero... ¿Pero qué abuelo? Cuenta, cuenta. Lamentablemente, debido a un infortunado accidente, ella falleció en el mar. Por lo tanto, pasó a formar parte de... ¿De la tripulación del Caleuche? Vaya abuelo, qué historia. ¿Y cómo se llamaba ella? Dicen por ahí que se llamaba... se llamaba... Emilia. Emilia era ella. ¿Qué? Chicos, según el reporte de Frense, los habitantes de la zona no quieren atestiguar en el caso de Ana María Valdivia, porque todos aseguran de que fue el Caleuche el responsable de la muerte. También, que al realizar la autopsia correspondiente no se encontró ningún tipo de daño, enfermedad, veneno, nada. Entonces, ¿cuál fue la causa de la muerte? ¿Muerte natural? ¿Pero qué quieren decir con muerte natural? La chica tenía apenas 21 años. Nadie muere por casos naturales a los 21 años. Según el reporte de Frense, así es. La causa de la muerte fue muerte natural. Y dice aquí, al margen, que... es como si simplemente el espíritu hubiese dejado el cuerpo. ¿Eso coincidía con la teoría del Caleuche? Luis, trata de hacer lo que vio, por favor. No, tenemos que considerar mi creatividad. Simplemente estoy relacionando los hechos. Chicos, por favor, no beneficien nada la investigación que nos pongamos a discutir así entre nosotros. Lo siento, Robert. Me ofusqué. Lo siento, Luis. Aprender a mantener mi boca más cerrada. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a interrogar a la gente del sector? Aquí hay una lista bastante larga con números y direcciones. Tienes razón, comencemos con la primera persona de la lista. La primera persona de la lista es Mercedes y Nostrosa. Ahí viven... La primera persona de la lista es Mercedes y Nostrosa. ¿Y dónde haríamos las ayudas este año? ¿Y dónde haríamos las ayudas este año? El año pasado ya preste mi casa, pero tengo a alguno de ustedes. Yo creo que podría ser en mi casa, pero tendríamos que ir a ver si está la panilla. Porque las vecinas me la pidieron la semana pasada, pero no recuerdo si me la devolvieron. Relájense mejor y que llémoslo acá. Con toda la vida preste y ya tenemos todo aquí. ¿Sabes? Me gusta pasear el 18 con ustedes. Es entretenido comer un buen pedazo de carne y contar historias típicas de la zona. Si hay algo que me gusta, es la magia que se siente en todo el sur de Chile. En especial aquí en Chile. Pero el 18 es mucho más que eso, Lucía. Estoy de acuerdo con Ignacio Lucía. En lo personal, creo que el 18 nos hace sentir más orgulloso de ser chileno y recordar lo lindo que es ser patriota. Exacto. Ser patriota es mucho más que respetar los símbolos patrios y cantar el himno nacional. En eso estoy de acuerdo. Es necesario que tengamos conciencia que vivimos en un país maravilloso. Y que debemos hacer de él cada día un lugar mejor para vivir. Por algo nuestro himno dice que somos una copia feliz del Eder, ¿no? Pero ahora yo propongo que hagamos una copia feliz del asado del año pasado. Esto hubo de rechuparse los bigotes. ¡Uy! Ya empezaron a llegar los paracaidistas. Ya que es terrible. Quizás saben enseñar por medio de ir al cielo a la puerta. Yo no he invitado a nadie todavía. ¿Han invitado a ir ustedes? ¿A qué hora? Si andamos un prato contigo. ¡Uy! ¡Qué insistente! Sea quien sea le voy a decir un par de verdades. ¿Qué tanto que vos cabezas no sabés que...? Nos sentimos, chiquita. Policía de investigación. ¿Le podemos hacer un par de preguntas? ¡Mercedes! ¡Es el caballero muy amable que le busca! No se preocupen. Solo es una investigación de rutina. ¿Podríamos pasar? ¡Claro, pasen! Y siéntense como en mi casa. Perdónenme que somos un poco buenos para el deseo. No lo irán a llevar presos por eso, ¿verdad? No estamos aquí para arrestar a nadie. A uno. Entonces pasen y tomen la tienda. ¿En qué no sabré? ¿Acabando? Y quiero saber qué saben ustedes sobre la muerte de Ana María Valdiria. Miren, ese es un tema muy delicado, porque la Ana María era súper cercana a nosotros. Tío, oiga, yo no sé cómo pudo irse así como asinuar. Y dice, según nuestros registros, su cuerpo fue encontrado en la playa cuando uno estaba a su vida. Por eso, si ella fue la que decidió ser al calé, usted. Pero, ¿por qué podría haber decidido algo así? ¿Acaso tenía problemas? ¿Había intentado suicidarse antes? Jamás, pues oiga, la Ana María era de los machos aquí en la que había. Fue la valdeceo, como todo acá no más, pero nada que ella no hubiera con cosas de ellas raríficas. Y la Ana María no era esa misma persona. Si quieren saber lo que realmente pasó, vayan y pregúntenle a la Dolores, Santibán y a la Palme de la Herrera. Dicen por ahí que ella guarda la prueba de que sí fue la escalencia y que no fue una asesina. Me pareció ver su nombre de la lista que tenemos. Vamos y mirá de la estrellaza. Muchas gracias por su tiempo y su formación. Nos han sido mucha ayuda. ¿No les gustaría enviarse? Estamos haciendo un rico asado y donde comen tres, comen seis y demás. No, muchas gracias. Estamos en servicio. Por ahora lo desean. Vuelvan cuando quieran. Ya, empecemos con el fuego. Si no, el asado va a empezar. Va a salir para el día del nífero. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Un hueltero salvado, cargando el temporal, en plena travesía, cruzó el lado fatal. Un hueltero salvado, cargando el temporal, en plena travesía, cruzó el lado fatal, en plena travesía, cruzó el lado fatal. Un hueltero salvado, cargando el temporal, en plena travesía, cruzó el lado fatal, en plena travesía, cruzó el lado fatal. Un hueltero salvado, cargando el temporal, en plena travesía, cruzó el lado fatal, en plena travesía, cruzó el lado fatal, en plena travesía, cruzó el lado fatal. Si les estoy contando esto a ustedes es porque son mis amigas, y confío en ustedes. No, para el cielo que ahora se van a ir. Bueno, hace un par de días llevo un barco al puerto, y yo estaba caminando por casualidad en el mercado. A mí se me habían caído las naranjas, y él me ayudó a recogerlas. Nos miramos, y desde ese momento nos dimos cuenta que estábamos enamorados. Cada día caminamos, intentamos conversar y conocernos más, y mientras más nos conocemos, más nos damos cuenta que fuimos hechos el uno para el otro. ¡Ay, qué emoción, amiga! ¿Y cuándo me los iba a decir? Por último, dinos cómo es, para tener una idea acerca de cómo es, el precio me cayó un poco de azul. Bueno, es alto, moreno como la noche, y puso en las letras muy bonitos. Siempre aparece a menos anochece, porque dice que durante el día tiene que trabajar en el barco. Lo raro es que no ha visto ningún barco por aquí cerca. Debe ser que no lo haya visto, soy magistra de diario. Oye, pero... ¿Qué ha tenido el primer paso, cierto? Porque si no dice que no se va a salir de más buen tipo este, ¿cómo quita el seba? No les he dicho. Se llama... Rodrigo. Rodrigo Rojas. Son enamorados seres cantantes, ¿aí parece? Así parece. Lo único que espero es que... Que este afuera sea feliz, nunca más le he hecho nada. Bueno, oye, ¿cuánto se va a ir, Anara? Oye, tú, chica enamorada, ¿te parece que vayamos a celebrar este lindo día para ti? Sí, yo invito la primera ronda de vida. Y yo invito la primera ronda de vida. Y yo invito a tu conchabalín, ¡va! 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 Disculpe, señorita. ¿Una vez que iba abriendo mis libretas y no la vi? No, disculpenme a mí. Debía haber sido más cuidadosa. Pero iba a sumergir en mi recuerdo y pensamiento. La meta me interrumpió su lectura. Este, yo lo siento. Es que usted se parece mucho a alguien que yo conocía, que conozco, quiero decir. Espero que haya sido algo muy agradable en su vida. De hecho, era el amor de mi vida. Y usted la ha hecho mucho de menos. ¿Se acuerda de ella de hoy en cuando? Claro que la ha hecho de menos. Me acuerdo de ella todos los días. ¿Y cuánto tiempo quiero comprometerse? ¿Comprometerme? No. Darme solo a mi colega y compañera de trabajo. Nosotros no... ¿Le gustaría volver a ver a su mamá de Emilia algún día? Claro que me gustaría volver a verla. Sueño con eso cada día de mi vida. Pero... Pero... ¿Usted cómo supo que mi mamá se llamaba Emilia? Y yo aún no le he dicho su nombre. Emilia, ¿eras tú? No puede ser. Debe ser el cansancio. Cuando uno empieza a tener alucinaciones, es... Es hora de tener un acuerdo. ¿Por qué uno puede decirme dónde vas? Sé que tu barco voy a desarpar luego, pero... Dime cuándo volverás. No soporto la idea de no volver a verte todos los días. Lo siento, mi adorada Ana María. Es algo que jamás sabe a mí. Y no creo que lo entiendas. Inténtalo, dímelo. Necesito saber la verdad. Tú me amas, ¿verdad? Más que nada en este mundo. Entonces, en nombre de ese amor, dime la verdad. Prometo decirte la verdad, mi amor. Pero no, ya casi amanece. Y debo volver al barco. Pronto. Muy pronto quedará en tus manos la decisión de Grego volver a verme. Por ahora. Adiós. Padra! Amén. Abone ol. Amén. Amén. Gracias por ver el video. ¡Tribulación! Les recuerdo que esta noche salvaremos hacia mares europeos, pues debemos recoger ciertas almas recientemente fallecidas en ese sector. Por lo tanto, y conforme a la regla del caluche, la noche anterior al viaje de partida a la tripulación se le permite descender a tierra para esplazar un poco sus entumecidas piernas. Traten de no causar muchas borotas de los vivos. Y debemos volver antes de amanecer, ¿verdad, Capitán? Así es, Camilo. El caluche salpará sólo con los que hayan vuelto a tierra. Pero, Capitán, ¿y si alguien lo reconoce? ¿Qué debemos hacer? ¿Escapar o desaparecer? Recuerden que nadie lo reconocerá si ustedes lo quieren, y que deben evitar exponerse a una luz muy directa, pues brillarán más de lo habitual y descubrirían quiénes realmente son. Nunca olviden que los vivos no están preparados para enfrentar a la muerte. Mucho menos a los muertos. Dejémoslos tranquilos con sus recuerdos y sus fotos. Capitán, ¿le molestaría pasar una hermosa velada junto a quien le habla? ¿No, la verdad? La verdad es que después de tanto ser la voz, ya les cuento un poco de gracia a bajar a tierra. Será todo un honor, madame. Mandaría que preparen todo en la cubierta principal. Querida, permita darte un consejo. La verdad es que yo en su momento también he cruce en él. Ilegalmente te vas a estar como oscuro y si te lo hablo de otro. ¿Pero de qué me has llamado, madame, Palestina? No te hagas la luz entendida con nosotras, querida Emilia. Le damos siglos a bordo de este barco y no eres la primera que hace lo que tú has hecho. Mi niña, es bien sabido que traes estos mares. Se te notan los ojos. ¿Cómo te brillan esas pupilas cada vez que diriges tu mirada hacia la costa? ¿Soy tan obvio? La verdad, sí. Pero no te preocupes. Aunque el capitán ya lo sabe. Patricio sabe todo lo que vas a dar su mano. Yo conversaré con él sobre tu situación. No sé, te nos invito a esa voz y aún tienes un continente en tierra. Aprovecho esta noche para finiquitar todo lo que tengas pendiente. Así lo haré. Gracias, madame Valentín. Gracias, madame Melónica. Laura, amiga, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, para aceptar las amigas. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Alguien alguna vez ha hablado con su ex pareja? Me refiero aquí a los de la tripulación. Cuando llevas tan solo unos par de días a bordo del barco, el capitán comprenderá que debemos arreglar ciertos asuntos antes de partir. ¿Acaso crees que es casualidad que hayamos pasado aquí estas últimas dos semanas? Entonces, ¿podré bajar a la tierra? Así lo haré. Gracias, amiga. No hay vida. Y recuerda, volver antes del amanecer. ¿Cómo se encuentra Ana María Salud, tu brazo a su nueva vida? Sí. De hecho, me sorprende que se haya ahogado tan rápido. Yo estoy feliz y creo que ella también. Perdón, pero, ¿qué nueva vida? Lo que pasa es que nuestro amigo Rodrigo ha encontrado a su amor. Pero, ¿cómo? Yo pensé que tú y Ana María habían muerto juntos en un accidente en mar. No es exactamente así. ¿Quieres oír la historia completa? Pero, por supuesto, uno no se entera de cosas así todos los días. Si estuviera vivo, escribiría un libro con tu historia y después la publicaría. ¿Qué hay que admitir eso? Hay que admitir eso así. ¿Qué hay que admitir eso? Así que Ana María fue votando a San Si. Te voy a amarte mucho. Y yo a ella. De eso que no te quepa ni la menor duda. Cuéntale, chela, luego, amigos. Mira la cara de compuchento que tiene. No es cara de compuchento. Es simple cara de curiosidad. Yo tengo entendido, sí, que Rodrigo no es el primer afortunado. Esas son solo leyendas. Nada que sea muy cierto. ¿Me podrían contar la historia de una vez por todas? Después la comentamos si quieren. Tienes razón. ¿Recuerda que hace un par de días he estado bajando a tierra sin autorización del capitán? ¿Qué? ¿Tú qué? Es algo que me impulsaba a ir, algo así como un llamado, una voz bella, un aroma exquisito. Con el tiempo me di cuenta de que el aroma y la voz bella que me llamaban eran los de Ana María. ¡Vaya, que comienzo! ¡Continúa! ¡Continúa! No, Rodrigo, tienes que decirme la verdad. Por el amor que me tienes, dímelo. No importa lo terrible que sea. Hasta... Nunca te dejaré a amar. Amor mío, escúchame bien. Después, verás, has oído hablar acerca de la leyenda del Caleucha. ¿Qué tiene que ver contigo esa leyenda? Muy a mi pesar. Tiene mucho que ver. Pues, verás, yo... Yo... Yo soy un tribulante del Caleuche. Pero eso no puede ser porque en el Caleuche solo hay... Sí, y mañana por la noche debo partir. Pero, ¿acaso no hay alguna manera en que puedas quedarte? No, no hay manera en que me quede... Pero... ¿Pero qué? Necesito salir. La única manera en que te quedes conmigo, y para siempre, es que te vengas a navegar conmigo en el Caleuche hasta el final de los tiempos. ¿Deberías poder hacer eso? ¿Estarías dispuesta? Sí, estaría dispuesta. ¿Acaso no lo ves? Eres el amor de mi vida, y no te dejaría ir así como así. Entonces haz todos los arreglos necesarios. Mañana, espérame en las playas de la orilla grande. Mañana por la noche comenzarán nuestra vida juntos. Y para siempre. Hasta mañana, Rodrigo. Te amo. Y yo a ti. Mira, dorada. Me duele tanto recordarte. ¿Qué haré? Ya empezaba a verte entre la gente. Y a tener alucinaciones. No son alucinaciones, mi querido. Ese día era yo. Yo también lo soy. Pero, si tú estás... Sí puede ser, amor mío. Recuerda la leyenda del Caleuche, ¿verdad? Pero el Caleuche es solo una leyenda. No, amor mío. Es tan real como yo. Estoy aquí ahora, para despedirme como corresponde. Para tocarte por última vez, y para que tu corazón quede tranquilo. Estoy bien, no sufro. Y quiero que regas tu vida. Pero si yo no quiero estar con nadie más, Emilia. Tú eres y traes siempre la mujer de mi vida. Yo me acuerdo de todos los días desde el inglés. Pero no me gusta ver que sufres. Me gusta tu sonrisa, ¿sabes? ¿Debes irte pronto? Lamentablemente sí. Esta noche salparemos. Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, lo que quieras. Verás, existe una posibilidad de que estemos con ti nuevamente, pero... ¿Pero qué? ¿Qué debo hacer? ¿Para que vuelvas? No, amor mío. Yo no volveré. Pero tú puedes venir conmigo a abordar el calentamiento. ¿Qué? ¿Pero sabes que no puedo? Te entenderé si decides quedarte. Siempre te ha gustado estar al servicio de la gente por algo que hiciste detective. Así que comprendo que decides quedarte. Vamos, me gustaría que volver a estar contigo, Emilia. Pero como tú bien has dicho, hay mucha gente que depende de mí y no puedo. Me alegra haberte visto nuevamente. Lo necesitaba. A mí también me gustó volver a verte, Emilia. Nunca me olvides, que yo siempre te recordaré. Adiós, Luis. Siempre te amaré. Adiós, Emilia. Siempre estarás en mi corazón. Adiós, Emilia. Y sólo un valor La llena de la voluntad Y nada de la voluntad Así que esta es la carta que dejó Ana María, ¿verdad? No. Ahí está toda la carta tal que vos acabamos de contar. ¿Podría examinarla? Y ustedes dejar que eso fuera así nomás. ¿No intentaron detenerla? No, no nos están entendiendo. Ana María nos entregó la carta con la instrucción estricta de que cuando se fuera la leyeramos sólo del día después. Y cuando le preguntamos por qué tanto misterio ella nos dijo que cuando encontráramos la carta la leyeramos y ahí encontraríamos tal algo que buscábamos. De modo que esta es la prueba de que Ana María Valdivia no fue asesinada y que se fue con esta noche. Eh, me disculpa un momento, por favor. ¿Qué resultado resultó la autopsia? Ese es el problema. Según la autopsia el cuerpo estaba perfectamente antes de morir. No tenía ningún tipo de daño, nada. Es como decía al pie de la página. Es como si simplemente hubiese dejado de vivir. Eh, Luis, ¿dónde andabas? Te llamé varias veces a con la perreña. Lo siento. No me contestaste. Estuve ocupado. ¿Ya la hiciste rogar? Sí, no te preocupes. ¿Qué encontraste? Eh, nada. Pero en lo personal, eh, yo creo que deberíamos declarar este caso como sin solución. Sí. Es mejor que decir que el caleuche fue el responsable. ¿Estás bien, Luis? Te noto algo extraño. Sí, es que tanta historia me tiene un poco mareado. Eh, muchas veces, señorita. Su testimonio fue de gran ayuda. ¿Entonces nos podemos ir? Mi amor, porque está empezando a dar a peña. Bueno, ¿qué tal esperamos? Volvamos a Santiago. Hay mucho trabajo que hacer. Vamos, no tenemos todo el día. Adiós, Emilian. ¡Buen viaje! No, alguien. ¡Gracias! 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 Como Gordon Woodland Rojas, el matruano enamorado, Matías. Como ayerda del amolito, tenemos a Romina. Como a Ignacio, el personaje delosta, tenemos a Sebastián. como Pamela y Laura un aplauso para Brava como el patama Camilo y Lucho Lucho y el trino que nos va a caer en el espalda como la detective Daphne y también como la enamorada Ana María y como Dolores y Madame Valentina Santuán Valeria esperamos que en nuestro trabajo cuando quedan ponidos un cartelito que diga Universo Paralel no vayas a vernos muchas gracias ¿Cómo la paro? ¿Cómo la paro? ¿Cómo la paro? ¿Cómo la paro? ¿Cómo la paro?